Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin. ¡Mmm! ¡El cupcake está buenísimo! Iba a traer más, pero se me han quemado. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Yo he descubierto una... ¡Espera! Que tienen que venir todas o... Si no vas a tener que contar tu verano cuatro veces. ¡Ah! ¡Hola! ¡Alexia! ¿Cómo han ido las vacaciones, amiga? Han sido unas vacaciones geniales. ¿Y vosotros qué tal? Pues yo... ¡Bien! ¡Chicas! ¡Qué ilusión! ¡Os necesitaba para mi ritmo! Solo falta que llegue Mila. ¿Dónde estará? ¡Aquí! He llegado la primera, pero estaba tan unida con la naturaleza que no me habéis visto. ¡Sí! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Pip-Pep, pip-Pep, somos las pip-Pep. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Pip-Pep! ¡Sí! Vuelven las Pip-Pets. Bueno, ya estamos todas. Menos Taylor, que está en Australia surfeando para ser una estrella del deporte. Pero ahora quería contaros algo que... ¡Yo he estado en una quedada de influencers que ha sido guau! ¿En serio? Yo he aprendido unas posturas nuevas de yoga que os las tengo que enseñar. Yo he estado en una escuela de verano de pintura y he aprendido un montón de técnicas nuevas. ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Y tú qué has hecho, Juliet? Pues yo tengo una sorpresa. He descubierto una moda entre los humanos que nos podemos hacer nosotras. ¿Y qué es lo más? ¡Ay, así no es! ¡Perdonad! ¡Mirad aquí! ¡Mirad qué brillos! ¡Esto es la tendencia del momento, del siglo, del glitter! ¿Nos gustaría probarlo? Sí, bueno, no sé... Glitter, eso es lo de los brillitos, ¿no? Sí, bueno, dicen que están muy a la moda. Yo es que los brillitos los veo más para un look de invierno. Sí, claro, para disfrazarse de árbol de Navidad. Hablando de peinat, lo que podemos hacer ahora es ir a nuestra peluquería favorita, ¿nos parece? ¡Sí! Vaya, pues a mí me encanta el glitter. Voy a llevarme la revista para enseñársela a Fabio y Fabio a ver qué opinan ellos. ¡Esperadme un momento, chicas! ¿Qué? Estás orgulloso, ¿eh? ¿Cómo no voy a estarlo? Este diploma te lo has ganado tú sola con tu esfuerzo. Aún me acuerdo del día que entraste en esta peluquería y ya eres toda una peluquera titulada. Parece que fue ayer. Es que fue casi ayer, la verdad. Da igual. Este diploma hay que ponerlo en un lugar importante que se vea bien. A ver, déjame pensar... ¡A ver, tenemos visitas! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis mejores clientas! ¡Qué alegría volver a veros a todas! ¡Que nos ahogan! ¡Ay, sí, perdonad! Bueno, ¿y qué? ¿Cómo han ido las vacaciones? ¡Contadme todo, todo! ¡Yo estuve pinchando en un festival súper cool! ¡Y no os imagináis la cantidad de gente que había! ¡Y canté todo el tiempo! ¿Y esa revista, Julia? Creo que... Nada, es de tendencias. Y vi una que me gustó mucho. Y he pensado que igual a ti te gustaba, porque a mis amigas no les gusta mucho, la verdad. ¡Mmm! ¡Mira esto, tío! A ver, esto es... ¡Guau! ¡Increíble! ¡Prodigioso! ¡El glitter es lo más de lo más! ¡Sí, de verdad! ¡A mí me encanta! ¿Qué es lo más? ¿El glitter? Pues claro, nos encantan los brillitos, desde siempre. Pero si yo os lo he dicho antes y no me ha venido... ¡Sí, los brillitos son lo más! ¡Yo quiero glitter! Pero dijiste que era para disfrazarte de... ¿Os gustaría que probáramos a haceros ese look? ¡Sí! ¡Yo prime! Bueno, bueno, eso habrá que verlo. Con que un look de invierno, ¿verdad? ¡Espera! Hmm, aquí ha pasado algo y me lo vais a contar ahora. Bueno, a lo mejor Juliet se ha enfadado por lo que hemos dicho del glitter. Es que lo de los brillitos nos lo enseñó Juliet a nosotras antes y no le hicimos mucho caso. ¿Y eso? Si ahora sí que os gustan. Pues porque lo ha dicho Fabio, que es nuestro peluquero, el mejor del mundo mundial. Sí, pero Juliet es vuestra amiga y está muy claro que la idea del look viene de ella. Está muy mal esto que habéis hecho. ¡Tenéis razón! ¡Las Beat Pets deberíamos apoyarnos las unas a las otras! ¡Hola, Julie! ¿Qué haces? ¿Estás bien? Te has sido tan triste de la peluquería que nos has dejado muy preocupados. Es que creo que a mis amigas ya no les importa mucho. Sus amigas te están esperando y están muy tristes. ¿De verdad? Pues claro. ¡Mira! ¿Qué le tenéis que decir a vuestra amiga? Juliet, perdónanos, por fin. No sé qué nos ha pasado. Nos hemos portado fatal contigo. Juliet, eres la única que se merece este look. Tú lo has descubierto. Y además lo has compartido con todas nosotras. Eres la mejor Beat Pets. ¿Nos perdonas? Pues claro, si sois mis mejores amigas. ¡Sí! ¡Venga, Juliet! ¡Vuelve la pelu! ¡Que vas a brillar! ¡Te voy a hacer el nuevo look Glitter Twist! Glitter Style Oye, ¿no te parece que esto del Glitter es tan, tan guay que podríamos, quiero decir, usarlo nosotros? ¿Para nuestras looks? No es mala idea, no. ¡Vamos allá! Y ahora, para terminar... ¡Oh, mi diploma! Tío, eres el mejor. Yo no sería nada sin ti y sin nuestras Beat Pets. ¿Y qué decir de nuestros nuevos looks Glitter? ¡Son increíbles! ¡Me encantan! ¡Guau! ¿Pero qué es eso? ¡Es Glitter! ¿No crees? ¡Me encanta! ¡Hala! ¡Cómo brilla! ¡Es deslumbrante! ¡Ay! ¡Necesito un veterinario pollo de espalarme! ¡Qué exagerada! ¡Esa perrita es lo más! ¡No lo encuentro! ¿Estás segura de que no lo has dejado en otro sitio? No estoy segura. Está aquí. Tiene que estar aquí. ¡Cuántas maravillas hay en el mar! ¡Eh! ¡No podéis tirar basura en la playa! ¿Eh? ¿Qué es esto? A ver... ¡Oh, pobre estrellita! No te preocupes. Voy a liberarte. ¡Pero dónde está! ¿Dónde se ha ido? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Pero no te puedes quedar ahí! ¡Tú tienes que volver al mar! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, qué estilazo! ¡I love Big Pets! Estela y la estrella. ¡Oh, meditación! ¡Hola! ¡Perdona que te moleste! Me llamo Estela, por cierto. ¡Ah! ¡Hola, Estela! Soy Nila. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, verás. Es que tengo una estrella de mar enredada en el pelo y no puedo quitármela. ¡Me podrías echar una patita! Estás muy nerviosa. Lo primero que tienes que hacer es relajarte. Inspira. Expira. Eres muy espiritual, ¿verdad? Pero también coqueta porque meditabas sobre un peinado nuevo. ¡Guau! ¡Tienes poderes! ¿Cómo sabes eso? Acabas de conocerme. No son poderes, es solo intuición. ¡Me encanta! Te tengo que presentar a mis amigas. ¡Les vas a encantar! ¡Hola, amigas! Acabo de conocer a Estela y necesita nuestra ayuda para salvar a una estrella. ¿Una perrinfluencer de perri-toc? ¿Una estrella mundial del skateboard? ¿Una estrella de cine? No, una estrella de mar. ¿Eh? ¿De mar? ¡Ah! ¿Cómo es eso? Venid a la playa y os lo explico. ¡Oh! Mi horóscopo dice que hoy conoceré a una estrella. ¿Será del cine o será de la música pop? ¡Uy! ¡El coletero de Fabia! ¡Yara! ¡Creo que me mareé de la emoción! ¡Qué haces, Nila! Le pongo agua a la estrella para que no se seque y se ponga malita. ¡Sí! Chateé con Taylor y me dijo que está muy contenta surfeando en Australia. ¡Hola, amigas! Ella es Estela y puede intuir lo que pensáis y cómo sois. ¡Probad! ¡Ella se entera de todo! ¡Yo no! ¿Ah, sí? ¿En qué estoy pensando? Pues ahora en tu amiga Taylor, que va a ganar muchos premios surfeando. ¡Oh, sí! ¡Guau! ¿Y yo qué? ¿Lo adivinas? ¡Ah! ¡En algo dulce! ¡Un cupcake! ¡Tienes poderes! Si tuviera poderes, habría adivinado que se me iba a pegar una estrella de mar en el pelo, ¿no crees? ¡Oye! ¡Lo siento! ¿De verdad crees que va a funcionar? ¡Claro que sí! ¡Ya verás! ¡Nada! ¡No hay manera! ¡Me voy a tener que quedar con esta estrella en el pelo para siempre! Estela, tengo una idea. Los salvadores de tu pelo se llaman Fabio y Fabia. ¡Qué guapo, tío! ¡Gracias! ¡Qué horóscopo dijo que hoy conoceré a otra estrella! ¡Qué bien! Entonces tendré que arreglarme yo también. Por cierto, ¿has visto mi nuevo coletero? No lo encuentro por ningún sitio. ¿El coletero? No, no lo he visto. ¿Dónde estará? ¡Aquí es! ¡Sin miedo! ¡Es súper divertido! ¡Divertido! ¡Vaya Fabio! ¿Qué has hecho? ¡Qué estirazo! ¡Oh! ¡Me he peinado con mucho esmero porque hoy tengo una cita con una estrella! ¡Sí! ¡Está estupendo! A mí me gustaría hacerme un look recogido, pero no encuentro mi coletero. ¡Hola, amigas! ¡Hola, Kiara! Pues Estela seguro que lo averigua. ¿Sabrías decirme dónde está mi coletero? Mmm... Pues... ¡Ajá! Deberías buscar donde Kiara guarda sus juguetes. Eso no lo había pensado. Fabia, a lo mejor se equivoca. Seguro que se equivoca. ¡Oh, gracias! Total look recogido hecho. ¿Y por qué estás tan triste, Estela? Pues estaba en la playa y hacía un día magnífico. Entonces fui a recoger una basura que habían dejado por ahí tirada y apareció la estrella. ¿La estrella? ¿Dónde? ¿Dónde? Se refiere a una estrella de mar. ¿Eh? ¿Qué hace sus conciertos en el mar? ¿En la playa? ¿Cómo llevará el pelo? ¿Necesitará un producto especial para la arena? No, no. Eso tampoco. Una estrella de mar se le enredó en el pelo. ¿Qué? ¡Oh! Así que esa es la estrella de mi horóscopo. Pero no te desanimes. Vamos a liberarla para que pueda volver al mar. ¡Hey! Misión, salvar a la estrella. Para liberar la estrella usaré este acondicionador de algas marinas. ¡Bermade Style! Gracias, amigos. No solo salvasteis mi pelo y a la estrellita, sino que lo mejorasteis. ¡Me encanta este nuevo look! Y perdona, no quería chivarme. Tranquila. Solo es un coletero. ¡Vamos a devolver a la estrellita al mar! ¡Sí! Ahora que ya no tienes mi coletero, tengo una sorpresa para ti. Toma. ¿Kiara? ¿El coletero? ¡Ah! ¡Ya sé dónde está! ¡Lo tiene Kiara! Tranquilo, tío. No te preocupes por eso. Por cierto, te ha quedado súper bien. No conociste a una estrella, pero has salvado a una. ¡Es cierto! ¡Soy un héroe! La estrellita estaba muy contenta por volver de nuevo al mar. ¡Uy! Con tanta basura, otras estrellas de mar podrían quedar atrapadas. Sí, vamos a recoger esto antes de que vuelva a pasar algo malo. Aún no lo hemos encontrado. Espera un momento. Creo que me la dejé en casa. ¿En serio, Lily? Mira qué desastre hemos hecho. ¡Qué vergüenza! ¡Oh! Tengo una idea. Recojamos nosotras también. ¡Sí! ¡Hola, Big Pets! ¿Vais a ensuciar la playa de nuevo? Perdón. Estábamos buscando algo, pero nos dimos cuenta de que Lily lo olvidó en casa. Entonces os hemos visto limpiar y queremos ayudar. Sois nuestro ejemplo, así que... Lo sentimos. ¿Nos perdonáis? ¡Claro! Chicas, ¿sabéis qué? Yo también adivino cosas. Las Big Pets van a tener una nueva incorporación. ¡Estela! ¡Sí! ¡I love Big Pets! ¡Buenos días, Glam City! Tenemos nueva sede para el talent show más famoso del mundo. ¿Adivináis dónde? ¡Sí hay Glam City! ¿Listas para demostrar vuestro talento ante el jurado más exigente? ¿El talent show en Glam City? ¡Jay Lee! ¡Sabana! ¡Samira! ¡Qué le chévere! ¡Tengo que contárselo a mis amigas! ¡Pongo lo que! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Luces, Cámara y Bollywood! ¡Qué maravilla! Estas extensiones son el mejor invento. Color absoluto, peso equilibrado, resistencia a nivel 10. ¡Sí! Aguantan el peso de un elefante sin despegarse. ¡Colocaremos estas extensiones a la próxima clienta! ¡Seremos famosos! Bueno, mucho más famosos. Quizás deberías leer las instrucciones antes. Las instrucciones están sobrevaloradas. Ya, bueno, no tengo tanta experiencia como tú, pero... Sobrina querida, yo te enseñaré. Concéntrate con la extensión. ¡Sé la extensión! ¡Cógela! En las instrucciones dice que son muy delicadas. ¡Somos genios! ¡No necesitamos instrucciones! ¡A la zona de lavado! ¡Rápido! ¿El talent show en Glam City? ¿Sabana y Samira en Glam City? ¿Y Kelly, Cherry y JB? Es nuestra oportunidad de demostrar lo buenas que somos. ¿Y si lo meditamos y escuchamos el fluir de las olas? ¡Genial! La playa es el sitio perfecto para practicar nuestras habilidades. ¡Señor! ¿Cómo vais, chicas? Yo estoy a tope, subiendo fotos, comentando, dando likes... Estoy súper concentrada. Será un graffiti brutal. ¡Mongonga! Con calma. Concentración. A ver, dejadme pensar. Playlist para el talent show lista. ¡Musicón! ¡Sí! ¿Eh? ¿Y esa música? ¡Wow! ¡Alucinante! ¡Menudo talento tiene esta perrita! ¡Tenemos que hablar con ella! ¡Vamos! ¡Eh, derecha! ¡No, no, no! ¡Izquierda! ¡No, no! ¡Espera! ¡Estira! ¡Espera! ¡Oh! ¡Realmente es una extensión súper resistente! Y súper delicada. Se ha encrespado al moverla tanto. ¡Fabia! ¡Haz caso al experto! ¡Concentración! ¿Estás lista? ¡Gira! 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 ¡Vale! ¡Salto! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo lo que haces! ¿Y esa música qué? ¡Me encanta! ¡Gira! ¡Tienes que presentarte al talent show! ¡Si me dejas en dos segundos te hago famosa! ¡No se digan atrás! Yo soy Maya. Yo tengo que irme. ¡Eh, encantada! ¿Ah? ¿Pero a dónde va? Igual nos ha podido la emoción y la hemos asustado. Por cierto, ¿qué tipo de bailera es? Maya baila como en las pelis de Bollywood. A veces bailan cientos de personas al mismo tiempo. La música es de la India. ¡Me encanta! ¿Pero por qué se habrá ido? Quizás nos hemos emocionado demasiado al conocerla y la hemos agobiado un poco. Pues entonces hay que encontrar a Maya y disculparnos. Separémonos. Maya, es increíble. Verla bailar es mágico. ¡Hola, Maya! ¡Hola! Eh, adiós. ¿Maya? ¡Maya! ¡Espera! ¡Oh! ¡Un selfie estupendo! ¡Ay, mi cabeza! ¡Perdón! ¡Eres tú! ¡Sí, pero no puedo! ¡Maya! ¡Espera! ¡Hola, Gigi! ¿Estela? ¡Maya! ¡Estoy tan cansada! ¡Maya! ¡Ah! ¡La música con la que bailas es genial! ¡Con unos arreglos y buen ritmo tendrías un temazo para el talent show! ¡Sí, te estaba buscando! ¡Nos encanta cómo bailas! ¡Y si hablamos tranquilamente un momento! ¿Nos vais a rendir nunca? Si hubiéramos hecho las cosas a mi modo, seguro que no estaríamos ahora así. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Hay que leerse las instrucciones! ¡Siempre! Estamos así por tu culpa, tío. Ahora mira, no podemos movernos y estamos... ¿Tío? Perdona, yo... Eh, lo siento. No quería decir... ¡Oh, no! Si tienes toda la razón, debería haberme leído las instrucciones. ¡Las lágrimas derriten el pegamento! ¡Por fin algo bueno! ¡Te quiero mucho! ¡Siento mucho haberte gritado! Lo sentimos, Maya. Igual hemos sido algo pesadas. Y un poco agobiantes. ¿Pero bailas también? Eh, yo... ¡Preséntate al talent show! Amigas, con calma. Es que no puedo presentarme al talent show. ¿Por qué? Ay, lo siento. Es que no bailo tan bien como pensáis. ¿Estás de broma? ¡Si bailas súper bien! Mira el vídeo que te grabamos en la playa sin que te dieras cuenta. Es que no lo entendéis. No puedo bailar cuando hay gente delante. Me siento muy observada. Tenemos que hacer algo. ¿Pero cómo podemos ayudarla? Deberíamos darle confianza. Su problema es que se pone nerviosa cuando nota que hay gente mirándola cuando baila, ¿no? Espera, creo que tengo una idea. Para empezar... ¡Vamos allá! Por aquí. ¡Sorpresa! ¿Pero qué es todo esto? Te presentamos a tu público para que practiques. Lo hemos hecho entre todas. ¿Te gusta? Me encanta. ¡Venga, vamos allá! Y todavía queda una sorpresa más, Maya. ¿Otra sorpresa? ¡Sí! Tus amigas nos han dicho lo especial que eres. ¿En serio? ¡Por supuesto! Nos han pedido que te peinemos para que puedas verte como ellas te ven. Y lo que vamos a hacerte es el Super Look Glitter Twist. ¿Estás preparada? ¡Vamos! ¡Dance Style! ¡Buenos días, Glam City! Sin duda, esta temporada será una de las mejores que hemos vivido en el Talent Show por el alto nivel de todas las participantes. Maya, ¿estás lista para ser parte del show? ¡Claro! Ser diferente y bailar diferente es de lo mejor que hay en el mundo. Bueno, y mis nuevas amigas. ¡Vamos, Bip Pets! ¿Todas listas para brillar en el Talent Show? ¡Sí! ¡Vamos, Bip Pets! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de Alexia, la nueva aspirante del Talent Show que se ha animado a participar gracias al impulso de sus inseparables amigas y su talento para el graffiti. ¡Alexia es la mejor! ¡Alexia es la mejor! Bueno, gracias. ¿Me están comentando que tenemos conexión exclusiva con Alexia? Dime, Alexia, ¿estás contenta de participar en el concurso más top después de haber llenado tu ciudad de alegría y color? ¡Guau, guau, guau! ¡Ehm, vale! Unas palabras llenas de sabiduría. ¡Sí! ¡Guau, guau, guau! ¿Devolvemos la conexión? ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras. Bip Pets, Bip Pets, somos las Bip Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, qué estilazo! ¡I love Bip Pets! La reina del graffiti. ¡Ah, Alexia, no estás nerviosa! Vas a ser la primera de nosotras en participar en el talent show. ¿Nerviosa? No será para tanto. Acuérdate de mandar saluditos y pedirle una foto a J.D. y es tan tan... ¡Perruna! ¡Con cuidado! Confía en mí. Tu pelo va a quedar súper cool con mi nuevo look grafitero. Vas a ser tan rompedora como Madame Lala. ¡Uf, la que he liado! Amiga, tengo que contarte una cosa que todo el mundo me dice que no debo contarte. Pues no me lo cuentes. Vale, está bien, te lo cuento. Anoche tuve un sueño. Aparecías tú, estabas feliz pintando, pero de pronto aparecía una gran nube negra. ¡Estela! Te dijimos que no contaras nada. ¿Quieres asustarla? Tranquila, eso no me da miedo. Además, llevo haciendo grafitis desde que era una cachorrita. Nada me va a parar. Así se habla. ¡Viva Alexia! ¡Sí, viva! Gracias por los ánimos, amigas. Espero que no pase nada. ¡Buenos días, Glam City! No queda nada para que comience el único talent show que decide lo que mola o no en Glam City. Aquí tenemos el escenario. ¡Aca es una pasada! Y no olvidemos nuestro increíble jurado de celebrities. La gente más guay del mundo mundial. JB, la sensación del pompa adolescente. ¡Hola a todos! ¿Cómo lo lleváis? ¿Merviosos por las nuevas actuaciones? Kelly Cherry, la diva más graciosa y monola del momento. ¡Os quiero, followers! ¡Mil kisses! Y por supuesto, Savannah, apasionada guerrera. ¡Cuidadizo con ella! Gracias, gracias. Y ahora, por último, Samira, nuestra supernova latina. Nadie mueve las caderas perrunas como ella. ¡Mi ritmo no miente! Y ahora me voy, que esto está que arde. Queridos y queridas, la perrita Alexia, reina del graffiti. ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias. Anoche tuve un sueño. Estabas feliz, pero de pronto aparecía una gran nube negra. Prueba terminada. Yo creo que Alexia se ha dejado el spray arcoiris en casa. Pero a ver, ¿qué opinan nuestros jueces estrella? La verdad, no sé. Creía que el estilo de Alexia era diferente. ¿Lo veo un poco apagado? Yo creo que se ve algo de luz entre toda esa oscuridad. ¡Sí, eso mola! Estoy contigo, Savannah. Me gustaría ver a la artista en su auténtico estilo. ¡Pasas a la final! ¿Estáis de acuerdo? Sí, por mi ok. ¡Súper! ¡Ánimo, Alexia! ¡Has pasado a la final! Ya, pero me puse nerviosa. Veía nubes negras y sombras por todas partes. ¡Oh, pobrecita! ¿Ves, Estela? No tendrías que haberle dicho nada sobre tu sueño. Yo solo... Tienes que dejar de creer en supersticiones. ¡Es Alexia! Tu talento es lo único que importa. ¡Eres una pipette! ¡Madre mía! ¡La que está cayendo de golpe! A lo mejor eso era lo que quería decir el sueño de Estela. Pues, tal o mejor... No pasa nada, chicas. Lo importante es que Alexia ha pasado a la final. Así que ahora mismo vamos a hacerle un pedazo de look que le inspire. Algo con muchos colores para que vuelva a su estilo positivo y alegre. ¿Qué os parete? ¡Sí! Bueno, si lo creéis así... ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Todo está hecho un desastre, pero... Con color... ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Confía en mí! ¡Street Art Style! Alexia, yo lo siento. No quería que ese nubarrón te pillase por sorpresa y estropease tu graffiti. No tienes que disculparte de nada. Estoy confundida. Si te digo la verdad, no he tenido ni un sueño que se haya cumplido. Creo que soy muy intuitiva, pero eso no quiere decir que pueda adivinar el futuro. Estela, tú no te das cuenta, pero tu verdadero poder es lo buena amiga que eres. Aunque a veces no aciertes, siempre intentas ayudar. No necesitamos magia si somos amigas. ¡Somos las Bip Pets! ¡Alexia, gracias! ¡Tú sí que eres una buena amiga! ¡Siempre juntas! ¡Es muy guay ser una Bip Pets! Y ahora lista para la prueba final, nuestra gran artista del graffiti, ¡Alexia! ¡Y aquí mi homenaje a la amistad que es la auténtica magia! ¡Sublime! ¡Hola, mucho! Este sí que es el verdadero estilo de Alexia. ¡Es lo más! ¡Felicidades, Alexia! Siempre has sido una artista, pero ahora eres una estrella. Chicas, vamos a celebrar este momento especial con esta tarta. ¡Te la he hecho especial para ti! ¡Mira! ¡Este nubarrón me encanta! ¡Cuidado que mañana tengo clase de yoga! ¡Ahora sí que conseguiré un peinado tan bonito como el graffiti de Alexia! El color Boost es un look inimitable, tío. Eso habrá que verlo. ¡No, no quiero! ¡Ah, déjame! ¡No me hables ahora que estoy inspirado! ¡Guau! ¡Me lo quedo para siempre! Pero, tío, que ese look es el color Boost. Mi color Boost. ¿Tú te lo has copiado? ¡No! ¡Copiado no! Bueno, sí, un poquitín. Muy poquito. Bastante. Pues creo que a nosotros también nos quedaría bien. La voltereta giratoria. Y ahora salto mortal hacia atrás. ¿Qué es esto? El Talent Show. Sería una buena oportunidad para volver a las competiciones de patinaje. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. BitPets, BitPets, somos las BitPets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo que es pelazo! ¡I love BitPets! Talento sobre hielo. A ver, concentración. ¡Hielo! ¿Qué pasa con el hielo? Estaba pensando que sería estupendo hacer un peinado inspirado en el hielo. Me entra frío solo de pensarlo. Bueno, tío, nosotras nos vamos al talent show. No te retrases, ¿vale? ¿Hielo seco o hielo mojado? Y con todos ustedes, nuestra presentadora favorita, Wanda. Hola a todos los perritos y perritas de Clam City. ¿Estáis preparados para los talentos de hoy? ¡Uf! ¡Qué frío hace! Menos mal que tengo mi té y... ¡Uy! ¿Tú también tienes frío? ¿Quieres un té? No, no es eso. Ah, vas a participar. Por eso tiemblas. Estás nerviosa. Soy Fabia. ¿Y tú quién eres? Yo soy Bianca. Participo en la competición en la categoría de patinaje y... sí, estoy muy nerviosa. Tranquila, seguro que te sale genial. Es más complicado que eso, Fabia. Yo era una gran patinadora. Hasta que... ocurrió eso. ¿Qué es lo que ocurrió? Estaba compitiendo para poder participar en las Olimpiadas Caninas. Y para impresionar a los jueces, hice una de las figuras más peligrosas del mundo del patinaje. El salto mortal hacia atrás. Pero no coge suficiente impulso. Me falta la fuerza. Y... ¡Adiós patinaje! O sea, que desde ese día no has vuelto a patinar nunca más. No en competiciones, pero me encanta. Es mi pasión. Por eso, cuando el otro día vi el póster del talent show, decidí que había llegado el momento de volver al escenario. Pues vamos a romper el cielo con la primera concursante. ¡Uy! Es el momento. Tienes que entrar. Yo te animaré desde el público. ¡Ánimo! No os haré esperar más. Aquí está... ¡Bianca! Vaya, parece que nuestra participante tarda en salir. ¿Se habrá quedado congelada? ¡Vamos, Bianca! ¡Te están esperando! ¡Ya estamos de vuelta otra vez perritos y perritas! ¡Aquí está Bianca! ¿Y ahora dónde encuentro yo y el OM? ¡Ah! ¡Videollamada! ¡Hola! Y ahora me ha dado tu número. Soy su prima. ¡Ah! ¡Eres Ciara! Me han hablado mucho de ti. Voy a ir de visita en breve, pero antes querría que me contases algunas cosillas. ¡Claro! A ver, pregunta. ¡Me he hecho una lista para que no se me olvide nada! ¡Ay, mamma mía! Tiene estilo y su cara me suena de algo. Yo es la primera vez que la veo. Vaya, me acordaría de esos movimientos tan elegantes. Seguro que me sale mal como hace años y se ríen de mí. O peor, me hago daño. Mejor abandono. Hago como que me caigo y ya está. ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡Bianca! ¡Es grave! ¡Para nada! ¿Seguro? Sí. Yo creo que deberíais verla en la gran final. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Que yo no quiero. Es genial. Sí. Hemos decidido que... ¡Vas a pasar a la fase final! Sigo sin acordarme dónde la he visto. ¿En la tele? ¿En un supermercado? Por fin voy a poder terminar mi gel ultracongelado permafrost 2000. A esto solo le falta el toque de magia del escenario. El hielo de la pista de patinaje es el mejor del mundo. Una cucharita será suficiente para... ¡Mi pelo! ¿Ahora qué? ¡Pesa mucho! Si sigues dejando que el miedo te paralice, acabarás perdiendo tu pasión más grande. Es una lástima, porque si patinar es tu sueño, no deberías dejar de hacerlo. ¡Eh! ¡Ya sé quién eres! Eres Bianca la patinadora. Cuando era pequeñita seguía tu carrera. Me encanta que hayas vuelto a la competición. Gracias, pero yo no me veo muy segura. ¿Tengo miedo a fallar o hacerme daño otra vez? Tengo una idea, créeme. Aquí es donde me hicieron este peinado tan cool. Este rosa es perfecto para ti. Te voy a hacer un color bus que te va a encantar. Ice Skater Style ¡Hala! Es chulísimo, pero... ¿Pero qué? Deja de lado el miedo. Si nos pasamos el día pensando en lo que puede pasar, al final no hacemos nada. Vas estupenda, tienes amigas que te apoyan y... Recuerda lo más importante, ¿por qué empezaste a patinar? Porque soy feliz patinando. Pues ahí lo tienes. ¡El móvil! ¡Hola, Ciara! ¡Hola, Fabio! Solo llamaba para darte las gracias por tus consejos. En unos días llegaré a Glam City. ¿Qué te ha pasado en el pelo? Bueno, un problema con un nuevo gel. A mí me pasó algo parecido en Alaska. ¿Sabes qué sirve también para quitar el hielo? ¡Un picayelo! ¡Un besito, Fabio! Un picayelo, ¿eh? A ver dónde encuentro uno. Gracias por el consejo. ¡Lo probaré! ¡Bianca! 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 ¡Sí! ¡Bianca! ¡Bianca! ¡Vamos, Bianca! ¡Tú puedes! ¡Lo tienes, nena! ¡Claro que lo tienes! ¡Talento! ¡Eres de nuestras ganadoras! ¡Alguien puede echarme un cable! ¡Se rompió! ¡Por fin he conseguido recuperar mi pelo! ¡Pero lo más importante, Bianca! ¡Lo has conseguido! Creo que Bianca puede usar tu gel para practicar, tío Fabio. Seguro que puede hacer una pista de hielo.